Autoridades del centro de Nariño se reunieron con el gobernador para analizar avance en los proyectos de regalías. Cuatro personas detenidas en operativos de la policía antinarcóticos realizados en el sur de Nariño. Cafeteros del departamento que hayan renovados por siembra o soca sus cultivos recibirán incentivos representados en fertilizantes. Efectivos del ejército y la policía reforzarán seguridad en el puerto nariñense de Tumaco. Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la mujer piden resultados en investigaciones sobre feminicidios en esta región del país. El departamento recupera el hotel Sindamanoy después de una orden judicial. Positivo balance entregan los operadores turísticos en Tumaco en la última temporada vacacional. En Ipiales, las autoridades realizan control a vehículos con vidrios polarizados.